Buenas noches caballero y caballeras, que caballeras weon, que gonorreona decirle así a Alk. Uy esta se parece a Megan. Buenas noches señorita, que bonita saludar y ser saludado, como estas? Bien y ustedes? Afortunadamente bien y mucho mejor ahora que te escucho, que tal como estas? Como te trata la vida? No tenias que decirlo, ahora voy a dar lastima bro, no tenias que decirlo, no presumas mi cancer por ahi hermano, yo tambien puedo conquistar a una nena sin dar lastima, perdon, que tal como te llaman señorita? Me llaman gatita, miau, yo soy un perro y quiero comerme esa gatita, como? Me muero, y de donde eres? De aquí, de pillbox, tenemos tanto en comun, yo tambien, tenemos tanto en comun, y tienes novio? No y tu? Tampoco, ay dios mio, yo creo que nos encontramos, lo dejaron plantado hace una semana, pero que calle la jeta! No, no, no tengo, no tengo, pero me gustaria eh, y me encantan los tatuajes en las piernas, de hecho tengo mira Que te dedicas o que? Que haces de la vida bella, hermosa, preciosa, divina? A casarrato no le dijo que era una gata? Como? Jajajaja Claro, claro, caso no tanto, hoy en dia no me dedico a nada Mmm, ya Nosotros no a trabajar, efectivamente yo a trabajar, yo no se si sabes, conoces la fundación de calvólicos anónimos? Es una fundación donde los calvos que padecen cáncer por la depresión se dedican a consumir alcohol para olvidar sus penas y sus dolores, eh, ahi hacemos terapia con ellos Jajaja, tu tambien eres de los calvos, como eres? Si, a el le dio cáncer de próstata con su antigua pareja, su esposo Tu tambien estas calvo? No, 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 yo soy el Admítalo que esta calvo y se puso una peluca, admítalo, admítalo Mike, ya vengo, te dejo en buenas manos, gatita Ese hombre es de los mas coquetos de la ciudad, pero coqueto de sobra, osea ese hombre Ah, le tiene miedo a las mujeres, velo No, pero si me la dio primero, yo no me meto ahí Ay, como le tiene miedo a la mujer Oiga, deberías quitarle el miedo, gatita, a la mujer, a este hombre de atrás, no? Está re timido Míralo, 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 míralo Buenas noches Buenas noches, caballero Podría dejar de gritar, por favor Ay, hijo de puta, mano, no me he dado cuenta, hermano Que vergüenza, de verdad, una disculpa para usted y toda su familia Mano, desde que le dije que le iba a dejar con usted y mismo tiene novio, es que usted es tan horrible No, es que yo no la quiero a ella ¿Cómo? Tosa, gatita Uh, gatita, que tose Es que yo no quiero a esa cosa tan fea, dijo, ¿lo escuchaste? Yo no le dije que tenía novio, dije que tengo novia ¿Novia? Uy, qué rico Se viene, trío Mano, pero deja de decir las palabras que es usted Ay Puta, mano De verdad Buenas tardes Eh, necesito, mientras vamos a tanquear, bueno deberíamos ir a tanquear por este lado Necesito que me desatrase, Mike ¿Qué ha pasado, bro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has vuelto a saber de Andrés? ¿Has visto a Andrés? ¿No lo has visto? Que no lo he vuelto a ver por ahí No, mano ¿Y Paulina? Paulina, creo que está ahí dijo que habían velado al abuelo y más nada, mano ¿Velado al abuelo? Sí, mano, lo mataron, ¿no se enteró? Mano, compre pantalones ¿Al abuelo de quién? ¿Al abuelo de Paulina? Sí, de Paulina No, 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 no estaba enterado ¿Y quién lo mató? ¿No sabe? Ah, no, ahí sí, toca preguntar al forense, mano Gracias, señor agente, de verdad, mucho ladrón Hay que bajarle al ladronismo en esta ciudad Muchas gracias por su labor Buena atrapada, el ladrón Buena labor, que esté muy bien, agente Ay, se me olvidó decir, el único ladrón que no vuelve a ladrar… Quisque a ladrar El único ladrón que no vuelve a robar es el que se lleva un tiro en la cabeza Sí Oiga, ¿y qué ha pasado entonces con esta otra vuelta? ¿O está todo muy calmado? ¿O qué has vuelto a saber? Pues ya como le pusimos el cartel a todos, nosotros resolvimos eso ¿Pero les volvieron a poner cartel o el cartel de antes? No, ya nosotros le pusimos el cartel a todos Todas las organizaciones quedaron fuera y entonces nosotros también ¿A Andrés también? Sí, también Mano, y el problema es que yo no le he puesto cartel a ese man Y yo tengo que resolver con ese man Híjate, pero entonces si necesitas yo me aviso Yo lo puedo ver porque yo no estuve cuando le dieron Ok, yo si algo le aviso, listo La cosa es que no lo he vuelto a ver y por eso te llamaba No sé si conozcas a alguien Sí, está como perdido No sé si conoces a alguien que sea mano derecha de él O alguien que sea cercano o que tú sepas que mantiene con él A ver si le hacemos la investigación y lo agarramos hermano para tratar de sacar información Conozco uno que se llama Corrales Corrales que es Diego Corrales Diego Corrales, sí señor También me suena Corrales, pero no mucho más Una vieja que se llama Vicky, Vicky algo, Vicky Vega, algo así ¿Vicky Vega? Yo tengo a Vicky agregada en el celular Ella anda con Andrés Creo que sí, creo Porque a mí me habían contado Necesito que me confirme ese dato para no cagarla Porque yo a la vieja la conozco Pero no sé, no tengo ni idea si ha andado o no con Andrés No sé ni dónde la conocí Es una mecánica ¿no? Mano, no me acuerdo dónde la conocí Primo Primo, Vicky Vega si ha andado con Andrés o no Sí, sí, que sí Que sí, que sí ¿Sí anda con él? Ok Yo creo que tengo el número de esa vieja, voy a tratar de entrarle Mano, Vicky está online en el WhatsApp O sea que por ahí anda Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró el taxi Me lo paró el taxi Me lo paró el taxi Me lo paró Amigos, se supone que no puedo secuestrar a Mixi Porque a Mixi Thais le hizo PKT de toda la organización y de mi persona Entonces, se supone que para mí ella ya no existe Bien, bien Mano, por ahí Vicky Sí, por ahí Vicky La Vicky Pura calidad, la puedo probar Ahora se dispara Sígueme Ey, por ahí Vicky anda la Vicky hermano ¿Será que busco y le llego a esa vieja o qué a la Vicky? Puede que las últimas reuniones que tuvimos es a su vieja y va algo No sé si siga con ellos pero... Y hay que comprar otra vez No sé, no sé la verdad Porque las últimas reuniones que tuvimos con ellos Entonces ella iba con él Ella andaba con Andrés Vicky, Vicky, Vicky ¿Cómo podemos llegar a Vicky? ¿Cómo podemos llegar a Vicky? Hermano, vea, haga algo Póngase, póngase las cuerditas y grita y diga una sola vez Compro bomb para que vea lo que pasa Pero allá, póngase allá Hoy había Chupi con Megan Compro medicina Vendo, 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 medicina, vendo, medicina A ver, que nosotros vendemos Nosotros vendemos, papi, acá nos la compraron, jodos Vendame, sí Vendame, sí Vendame, sí Vendame, sí Vendame, sí Claro, claro Siempre uso gorra ¿Te molesta que sea calvo, barbarita? No, no, no me molesta ¿A ti te molesta? No, claro Pero pues me puse gorra porque hiciste calvo Y siento que me estuviera, no sé, juzgando No, no, no ¿Segura? Ah, bueno, no, no Solo me parecía curioso porque te brillaba mucho la cara Si quieres toca, eh A ver, sí, sí, sí A ver, mira que suave Ojo con lo que toca, barbarita, eh No, no, eso no lo quería tocar No te pongas en poses así, por favor De verdad, barbarita, es que me pone muy caliente que me toquen la cabeza, eh Ay, por Dios, pareces un perrito, como el que tengo allá Sí, 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 sí Te iba a llamar antes de que llegaras para ver si me daba tiempo de avisarte si podías poder traer comida de perro Porque el pobre se me movía de ajo Ay, ¿tienes perrito? Ay, no me avisaste Ven, muéstramelo Mira, aquí tengo un perro y un gato Mira, Neki, no hay nada, Neki, mentiroso ¡Upa! Qué bonito Uy, están hambrientos Venga, le digo a uno de mis muchachos que traiga comida para perro No, venga, voy a llamar a Voy a llamar a protección animal Estos pobres animales aquí aguantando hambre ¿Cómo que hambre? Pero no ves que están bien alimentados ¿Están hambrientos? Ve a esas cucas vacías No, que están bien alimentados Hay más comida en Venezuela, barbarita, eh No, no me jodas Eso sí que es triste Venga, venga A los que vinimos mientras los muchachos van por Mientras los muchachos van por la comida A ver, yo veo ¿Puedo chismosear? No, esta es mi habitación Aquí tengo, pues, mucha ropa ¿Y a quién bocas al demonio para que te baile? Ya, ya Me dijeron que era así tipo cosas esotéricas De ouija y tal Pero a mí me gusta porque tiene luces Puedo ser tu demonio Que te bailan las noches No, no, no te preocupes Yo ya soy un intropionero ¿Segura? ¿Qué? No Está bien, está bien, barbarita Ah, que hay balcón ¿Esto funciona? Sí, bueno, funcionar Claro que funciona Uy, 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 uy ¿Cuánto vale esta casa? Pues un millón y medio vacío Bah, voy a decir a los muchachos Que me compren tres, me gustaron ¿Tanto dinero tiene? No, no me gusta hablar de dinero Porque después me dicen presumido Amor A mí no me llames amor Como si fueras mi marido de toda la vida, eh Por favor Bárbara, pero es cariñito Te digo de cariño Es que en Colombia le decimos amor A las personas que nos quedan muy bien O sea, que si tú vienes a Colombia Que te das de jeta con todo mundo Porque todo mundo te va a decir Hola, mi amor Que quieren, mi amor A la orden, mi amor Con gusto, mi amor Bueno, sí, eso me suena Ahora es que yo te estoy llamando de cariño ¿Quieres un rico de pizza? Si la hiciste tú, sí Tú sí, barras Bueno, la caja no diría lo mismo, pero... Sí, la he hecho yo A ver, yo la pruebo No te molesta que te diga amor, ¿no? No, nada Pues que es como la costumbre No, bueno, no te preocupes Está bien, está bien, amor A ver, suena raro, pero no te preocupes Tienes marido, Bárbara Entonces, ¿por qué preocupa tanto? A ver, yo digamos Yo sí tengo un maraja A ver, pero y dos No chocaría, ¿no? A ver, pues... Yo creo que no ¿Ves? ¿Ves? Eso es una mujer emprendedora Muy bien Bueno, pero lo otro De momento te sirve la Glock y la Vintage La Glock y la Vintage Acabo de ver las noticias y tal La inflación dice que son 150.000 ahora ¿Cómo? Bárbara Pero bárbara, pero bárbara ¿Yo qué quieres que haga? No, ¿cómo que 150.000 una Glock y una Vintage? No, no, bárbara, quedamos en 105, ¿no? Uy, bueno, sí, ha bajado Así que... Bajó la inflación Bien Y aparte la inflación dice que me debe regalar algún peluche, ¿no? Como muestra de amor y cariño y comprensión No, 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 mis peluches ni tocarlos Va, un abrazo, pues Son muy bonitos Va, con un abrazo me conformo A ver, ¿qué tipo de abrazo? Un abrazo tierno Con lengua para fortalecer la amistad Con lengua Con lengua en el cuello Pues, lo normal Como en Colombia Si sea, lo normal en una tribu 105 Cuente, 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 Bárbara el dinero Cuente, cuente, facture Venga, va contando Ala, contado Uy, descargada Me robó prácticamente No, no, no Perdona Haz cuentas Sale a cuentas Venga, abracito Ay Ay, Bárbara, espera que me dio un calambre en el pie Ay Ay Otro, otro brazo Un calambre en el pie, perdón No, otro no Bárbara, no te hagas derrogar, Bárbara Ven Ven, por la amistad, por los negocios Por la buena vibra Claro, Bárbara Un abrazo de oso Como el osito que está ahí atrás Abacho de ocho Bueno, solo uno más Pero deja de cruzar los brazos, coño Ay Déjala, besito Bueno, Bárbarita, te quiero mucho Chaito Voy a dejar lo que compré en Davis Y nos vamos por esa vieja Vamos a buscar esa vieja Vamos a buscar esa vieja ¿Sabes qué es la cosa? Creo que esa vieja no anda sola, eh Mami, yo no ando sola Canta así Mami, yo no ando sola Y mano, mato el cabrón Las callas del Baja Mándala Cantrala Yaza, la, 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 la Ojo Debo el basurero, hermano Mire, anda en camioneta Grandier, negra, blindada Como la de nosotros, ok ¿Cuánto? Ajá, vive Pillbox Ok ¿Con cuántos anda? ¿O anda sola? No creo que anda sola Ni trabaja en un taller Que se visten así como moradito A Mega le cuento Venga, acérquese Acérquese por este lado Estamos buscando A Vicky Anda En un carro de estos igual Negro blindado Trabaja en un taller Donde se visten morado ¿Conoces algún taller Donde se visten morado? No, pero es fácil Empezar a buscar Deberíamos separarnos Para buscar, ¿no? Pero igual vamos Vamos primero Sabemos que vive también en Pillbox Vamos a ver si está por Pillbox Bueno, ustedes ni para manejar Dejar la marihuana, no Que la carguen en la mano Me va a echar un blon Como así Mano, pero un pie para adelante Que nos vamos a matar ¿Cómo se va a meter la cabeza? Si al vicio No al juicio ¡Ojo! Ahí Ahí se va a poner la moto Mano, vámonos de ahí, huevón Vámonos de ahí Ojalá no Esta ciudad Es muy peligrosa Cuidado, 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 cuidado Bueno, busque si hay una granger Por ahí Blindada Ahí atrás, mire, mire Ahí, mírala atrás Esta Pero no le tomó placa de la huevonía de Diego Eh, man Y que hacen las cosas a media Por eso es que lo dejan las mujeres Venga, yo que la distingo Voy a preguntar por esa vieja en recepción Ah, es cierto Dígamelo Oiga Por ahí hablé con la recepcionista Sí Pregúntale si no le dieron Y ahí está por ahí Eso iba a hacer yo Hablar con la recepcionista O sea que sí Dijo que sí, que está en la habitación Sí Ah, tienen placas Ok, ok Ah, listo Sí Dale, voy a echarle ojito por aquí afuera ¿Encontraron un granger por ahí o no? Sí, hay una granger atrás Pero tiene parrilla arriba ¿Sabes si sí o no? Tienen las llantas blindadas ¿Cómo son las llantas blindadas? Las llantas así grandotas como todo terreno Espera, ya te digo Espera, ya te digo Hay una Que tiene las llantas que dice Atomic Esas no son Esa creo que Esa creo que Dice Atomic Creo, creo que es Pero esta no es una ¿Tiene parrilla arriba el carro o no? Sí, sí Sí, creo que sí Bájese Espera, que aquí hay otra Espera, que aquí hay otra granger Espera, yo digo cuál es la diferencia ¿Esta puede ser o no? Está viendo esos cuadros en la puerta Los cuadritos A ver, cuadritos Una de ellas es color mate Cuando tiene estos cuadros es que está blindada Ok Tiene las llantas igual a estas, pero es color mate Y allí hay otra granger, venga, que verás Ah, con la mierda estaba ahí ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo el carro que estaba ahí? Vanín, la otra granger estaba ahí atrás, pero ya no está Pero esta es la de nosotros, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a preguntar a la recepcionista Venga, vamos a ver si está, venga Ahí está Se meten en conversaciones que… Dios mío Totalmente de acuerdo, mi pana La gente se mete en conversaciones que no tienen nada que ver Sí, qué asco Dios mío Bueno, todos bien, muchachos, adiós Vean, como somos varios, mano Unos se ponen por esta salida Por si están por acá y otros por allá Subite, hombre ¡Oh! ¡Hasta el juego! ¡Oh, hermano! Se dejaron chocar del carro de la chatarra ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Oiga El que recuerde bien, creo que tiene el pelo naranja, ¿no? Pelo naranja, ok Listo Siete hombres enmascarados mirando con binoculares para allá No, nadie sospecha ¡Ay, marica! Que hacen todas, ¿sabes qué? Cero, cero, cero sospecha, bro No, no se dan cuenta, no se dan cuenta Va a ir a buscar el taller para montarle vigilancia en ese taller Me dijo que se vestían de morado o de azul Morado, morado Ágale, ágale, pues Voy a… Voy a mirar Me dijo morado, ¿sí o qué? Ya va, ya va Sí, ya, ya Ok, ok Un motorcito ¿Dónde la parqueo, Rey? Buenas Eh… Donde te guste, allá en la esquina, por ejemplo Ok Vale Con gusto, hermanito Somos gente de paz ¿Cuánto me dijo 1.500? 2.500 2 2 La inflación Va a vender el carro Y no ha vuelto a trabajar por aquí la Vicky Mmm… Mira, yo realmente estoy acá hace un mes y no conozco a ninguna Vicky Nunca he escuchado hablar de ella Vicky Vega ¿No la has escuchado? Ah… ¿Será que renunció? Porque hace rato no la veo De pronto sí, de pronto desde que entraste fue porque ya además que salió Ah… Puede ser, sí, hace… Bueno, cada semana se limpieza de los más nuevos Ah, seguro, seguro Capaz que ahí la desaparecieron Sí, eso fue seguro Ah, bueno, no, pana Bueno, por ahí la veré Según otro día Hey, muchas gracias, papá Muchísimas gracias No, no Un abrazo, hombre, muchas gracias Muy amable Amigos El carro de él es un Bugatti… Un Bugatti así color como cromado Bugatti cromado, listo Voy a darle vuelta a ver si lo veo Venga, vamos a buscar un Bugatti cromado A que le echemos ojo a ese carro Por ahí yo, yo vi que entrar a la recepción Mano Hágale, hágale Al que no le diga Al que no le diga Yo no he visto por ahí gente Pero… Es que hay mucha gente enmascarada No lo identifico a nadie, hermano Sí, es que el que se bajó… Pues anda con la misma ropa que vi yo Pero los hijos de los mismos, no entiendes Eh… Venite al garaje… Donde se llevan los carros cuando los dejan parqueados Aquí está Mano, ¿en qué parte? Acabo de salir, acabo de salir el carro ¿Hacia dónde? Hacia… No sé… Cuando se sale, hacia la izquierda Saliendo por el box a la izquierda Hacia la izquierda, hacia arriba Listo Bugatti me dijo… Ahí le voy a enviar una… Un email ahí por el aplicativo Para que le vea la placa Hágale, dé una Ya fue que… Ya, güey Ay… Cuidado, mano… Ese que está ahí es un Bugatti… Venga… Mano, me dijo que… Me dijo que arrancó por acá para arriba… No… Allá está el Bugatti atrás… Miren… Que… Miren… Que estoy adelante… No… Esto… Esto… Bueno… Ya tengo la placa… Esto ya va a salir mal… Cuando no salen… Durante media hora… Y empieza a llegar gente… Si se empiezan a mover raro… Si… Ya… 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 Ya sabemos que es… Ya sabemos como nos van a llegar… Llaman a Martín… Si… Llaman a Martín… Ya va a ver que ahorita van a venir a Twitch y nos vas a ti… Muchas gracias… Muy amables… Tengan una… Un buen estado… Una bonita noche… Y un excelente fin de semana… Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo… Amén… Amén… Igualmente… Por aquí nos seguimos viendo… Besos para ti chico… Y besos para ti chica… Y al de al fondo también… Mua… Los quiero mucho… Faltó Firulay… Muchas gracias… Faltó Firulay… Cuídense… Mua… Muy bien… Chao… Ay… Faltó ella… No… No… Pero… Estoy cansando un poquito… Ah… Hasta luego señorita… El… El futuro del país está ahí… Mire… Chao… No… Diego… Ese carro que me dijiste… De un momento… No quiso salir… De un momento a otro… Salió con ocho carros… Duro… Y mano… Se me hizo muy conocer la chica… Pero no me quise arriesgar… Iba con un man… Oiga… Yo creo que esa hija… Que usted dijo si era… Porque… Hay que mirar… Tenía chaqueta como de jean… Igual yo por ahí… Tengo la placa del carro… Para hacer inteligencias y algo… La máscara… La tengo puesta amigo… Bueno ellos mantienen por allá… Porque yo… Creo que Andrés vive… Pues Andrés… Según la formación que yo tengo… Andrés mantiene full en Alta Tower… O sea… Su centro de seguridad… Está en Alta Tower… Este no es el carro… Ese es el carro… ¿Ves? Si ves que los perros… No pero… No va a salir… O sea… Le podemos apostar lo que quieras… Que no va a salir… Ay mire… Ahí no hay nadie… Ahorita van a llegar siete carros más… Estacionados afuera… Voy a ir a ver la placa… Desde abajo… Para ver si la alcanzo a ver listo… Perro… Yo no lo conozco de nada… ¿A quién le dieron bala? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escuché disparos… ¿Qué pasó Mike? ¿Qué pasó Mike? Vámonos, vámonos… No… Que llegaron estos… Los prendí a tiro… Ok… Uy… ¡Eh! Mano, me dispararon… Ahí les llegó la policía… Ahí les llegó la policía… Cuidado, cuidado… Nos dispararon a nosotros… Pero no les entró la PD, ¿no? Ah, sí, sí, sí… Lo bajaron… ¿A dónde, dónde? Míralo ahí… Tira en el suelo… Y la PD está ahí adentro… Ah, sí, sí, sí… Vámonos de aquí… Vámonos, vámonos, vámonos… Que nos están apuntando… Nos están apuntando… Sí, sí, sí… Vámonos, vámonos… Ya los agarraron a los payasos… Para acá… Para por aquí… Yo creo que ese carro… Tiene placana más atrás… Pero no, mano, no mire así… No, mano… Disimula… No es… Sí… Vámonos, vámonos, vámonos… Vámonos, vámonos… Eh, mano… Ahí viene la que te gusta… Actúa normal… Actúa normal… Pila, pila, pila… Que… Hay pilas que el carro le devolvió… Son amigos… Son amigos de los que… De los que… Ahorita, ¿sabes? Pila que el carro le devolvió… El de luz roa… El de luz roa… El de luz roa… Sí o qué es… Sí, sí, sí… A ver si nos sigue… Sí, sí, sí… Si vinieron… A ver, pa, 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 pa… No, no, no… No, no, no… No, no, no… Espérate… Si vinieron… Si vinieron… No, no, no… Por eso… Yo no les voy a correr… Solo si los… Vemos en otra curva… Los prendemos… No, buenas manos… ¡Ah, sí, 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 sí! Se vino, se vino, se vino… Vamos a aprender a los de… Si voltean para acá… Aprendemos a los de rojo… Pero es que aquí no podemos disparar… Por aquí va a salir… Por aquí no va a salir… Por aquí… ¡Ay, métete a la derecha, métete a la derecha! Mmm… Ahí sí no nos siguen, ¿no? ¡Don Terry! ¡Ay, hijo de madre! ¡Don Terry Capija! Estaba viniendo tres apartamentos que tenía aquí, bro… Tres almacenes que, bah… Ya no me servían… A ver, muestre… Acá el… 1, 5, 6… ¡Opa! Ah, sencillito… Tenía el mío yo lleno de cosas… Pero sí, está bien, está bien… ¡Ja, ja! Sí, sí, sí… Esto es… La central de… De las compañías mías… Sí… Ah, bueno… Está normalito, hombre… Sí… ¿Cuánto le valió? Eh… Dieciocho mil… Dieciocho mil… ¡Litros! Ah… Dieciocho mil… Este… Litros de sangre… Bueno, litros también… ¡Monedas de sangre! ¡Monedas de sangre! ¡Monedas de sangre! Sí, sí… No, yo tenía uno que valía… Veintiocho mil… Si no presumo… ¡Ah, sí! Lo vendí en dos mil quinientos… No, sin imagen… No, sin imagen… Me sobró de una de vuelta de unas arepas que me había comprado esta mañana… De vuelta de una… Con usted que se ahorra… Con usted que se ahorra hasta las bellas con huequitos… No, hermano… Me está faltando al respeto, Terry… Mano, que porque me puse… Lo primero que encontré en mi chifoné para ponerme máscara… Le hice dos huecos… Y la cosí… Me está diciendo chichipato… No, no… Ojo con lo que hace… Solo que… Pues… Es que esa máscara que tiene, hermano… Parece una… Bueno, no sé… Ah… Me va a regalar una, entonces… Ay, ya quisiera, hermano… 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 Es un mal muy pudiente… Eh… No, en serio… Sí… Es la… La central de… De las compañías que tengo… Venga, venga… Venga, me conoces acá… Ah, no… No, es como una oficina… No, es como una oficina para… Uh… Para contratar a las personas… Oh, no, no, no… Muchas gracias, Carlos, por estos 200 pitazos… Te quiero, te amo… Te aprecio… Te lo mamo… Ay, está bueno, eh… Ahí está… Pero eso le ganas allá a la… A la… De seguridad… Eso es todo… Muy bien hecho… Muy bien hecho, mano… Me voy a trabar por usted… Volver a sacar a… Volver a sacar a… Por la gente que le va bien en la vida… Felicidades, bro… Eh… No, igual, hermano… Oye, ¿qué anda haciendo? No, no, no… Qué éxito que… No, eres un hombre exitoso, bro… Déjame darte un abrazo, por favor… No, hermano… Muchas gracias… No, no, no… Déjame darte un abrazo… No, no, no… Eh… Amigos o enemigos… No… Bueno, eh… Nos vemos en el cielo, bro… Esta noche mandan para el cielo… ¿Qué anda haciendo? Mano, va haciendo unas vuelticas… Por ahí… De… You know what I mean, no? Ah… Oiga, tenga cuidado por ahí, hermano… Oiga, usted… ¿Usted conoce un tral Andrés Mus? Ni idea… Me suena… ¿Por qué? No, es que esa semana la vez pasada… Ahí… Me… Me dijo Eris unas cosas… De la gente que andaba hablando con él… Y… Quería hablar con el man… Bueno… Ni idea del man, eh… Ah, bueno… Hágale, pues Terry… Estamos hablando… Te quiero mucho… Igual… Una hora… Miren, no hay gente… Escuchemelo… No, no hay gente… No, no hay gente… No, no hay gente… No, no hay gente… Vienen disparando a Lukum… Ese carro de atrás… Ah, mano, sí, la camisa… Sí, 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 ese, ese… Ah, esta huevado de Lukum… No se dejen, no se de a quién… Mano, me puso en negro, Lukum… Me chocó… Lo pinché… Lo pinché… Lo pinché… Maten a ese… Listo, lo mate, lo mate… Lo maté… Vivo, 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 vivo Salí, salí, salí Mano, mano, volá, 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 volá Mano, soy mucho, soy mucho Vámonos, rápido, rápido Vámonos que nos están siguiendo Vámonos, vámonos, vámonos Mano, era gente de ellos Esa gente Mano, venga, uy Vamos para la partacho, vamos para la partacho Mano, esa gente tiene pinta, no, esa gente tiene pinta De ser de la de ¿Se me hago entender? De los que le vamos a hacer la vuelta Tiene toda la pinta, bro Esos carros al final sí tenían toda la pinta Oye, entonces, ¿sí puedo hacer algo? Bro, vieras la que nos metimos tan hijuep... No te llamé porque no sé si tengas gente o no Pero nos empezaron a seguir y a disparar un carro negro Nos bajamos a esos dos y antes de poderlos rematar Llegaron otros doce carros Pero armados todos hasta el culo Alcanzamos a irnos, bro Y fuimos a intentarlo rematar, pero habían por ahí siete, ocho carros parqueados Cuidándolos alrededor, bro Me va a tocar reunir gente porque esa gente eran por ahí al menos Unos quince, veinte, le pongo yo Nosotros solo éramos seis Hágale, pues, entonces apenas tenga eso Me envía para la revita y yo... Hágale Yo se lo envío de una Y si necesito gente le aviso para que nos empecemos a reunir Y le lleguemos algo norrea ¿Dónde está Terry? ¿Dónde está Terry?